Washington y Londres se sienten y se declaran indefensos, así como lo están escuchando. No pueden con la bandada de ataques de drones y se preguntan de dónde vienen. ¿Y cómo no han podido determinar el origen? Ni siquiera alcanzan a saber a qué enemigo responder. Veamos el siguiente reporte. Son decenas, cientos de ataques de drones registrados. La situación ha escalado a tal punto que se ha tornado preocupante para Londres y Washington, que no solo no han podido dar respuesta, sino que aún se preguntan de dónde provienen los armatostes voladores. Desde hace casi una semana, tres bases aéreas clave en el este de Inglaterra que alojan a las fuerzas estadounidenses han sido testigos de misteriosas incursiones de drones no identificados. La base de la Real Fuerza Aérea Lakenheat, el principal centro de operaciones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en suelo británico, se ha convertido en epicentro de inquietantes episodios. Le siguen el número de eventos las instalaciones de Mildenhall y de Feltwell. Este fenómeno no solo pone en evidencia una amenaza emergente, sino que también resalta la vulnerabilidad de los sistemas defensivos de dos de las principales potencias militares del mundo. En respuesta, el Reino Unido ha desplegado al menos 60 efectivos especializados en operaciones de seguridad para reforzar la protección de estas bases. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades hasta ahora han resultado total y absolutamente insuficientes. Según reportes de medios como The Times, estas incursiones registradas entre el 20 y el 22 de noviembre han desafiado incluso los sistemas antidrones más avanzados disponibles, dejando perplejos a los estrategas militares. Tanto británicos y estadounidenses no han identificado el origen de los drones, lo que ha generado una ola de especulaciones. Son estos dispositivos de fabricación rusa, china, iraní o de alguna otra nación catalogada como adversaria por Washington. La base Laking Heat, que alberga al 48º ala de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, no es cualquier instalación militar. Es una de las bases más importantes fuera del territorio de la potencia del norte, equipada con casas F-35 y F-15, y su posición estratégica en Europa la convierte en un pilar del sistema defensivo de la OTAN. Precisamente por ello, el hecho de que estos drones hayan logrado operar en su perímetro sin ser neutralizados, plantea preguntas preocupantes. ¿Es este un ataque deliberado, diseñado para poner a prueba las defensas de Occidente? ¿O se trata de una nueva táctica de guerra híbrida que los estrategas militares apenas comienzan a comprender? Lo cierto es que parece improbable que las respuestas salgan a la luz a corto plazo. ¿Qué tal amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte, una actualización de lo que está pasando actualmente en el continente europeo. Y fíjense que es bastante curioso como la situación que se describe en este escenario revela una crisis de seguridad para Occidente, ¿no? Que por supuesto pone en jaque a la eficiencia de su sistema de defensa como su capacidad para mantener el control en áreas estratégicas y aún así quieren seguir con los ataques desproporcionados a Rusia. Lo que estamos viendo aquí no es solamente un ataque de drones, inteligencia, es un fenómeno que ciertamente ha irrumpido en la guerra moderna, es un despliegue de tácticas, lo que algunos analistas militares han considerado como guerra asimétrica, pero este término se está utilizando ahora como una excusa de Occidente para amenazar con activar el artículo 5, ¿no? El tema de guerra asimétrica. Pero aquí resalta una gran debilidad, la incapacidad de Occidente y particularmente de los Estados Unidos y Reino Unido para poder defenderse de amenazas tecnológicas que están surgiendo en el campo de batalla. Y esto es un hecho. Pero la situación interna de estos países está bastante complicada y ahí es cuando vemos la desconexión de los líderes occidentales con la realidad de sus países. Si hablamos del Reino Unido, actualmente el Reino Unido está sufriendo graves inundaciones. Todos los portales occidentales están reseñando la grave situación interna con miles de personas que luchan con las inundaciones y tormentas en el Reino Unido. Y entre las zonas más afectadas se encuentra parte de Gales, donde las autoridades emitieron más de 40 advertencias de inundaciones después que se informara de fuertes tormentas en varias ciudades durante este fin de semana. Casas, negocios se han inundado. Y la tormenta sigue azotando a todo el Reino Unido. Más de 230.000 viviendas sin electricidad. Hay una grave crisis en el Reino Unido. Pero sus líderes insisten en una ayuda militar al señor Zelensky, insisten en enviarle más paquetes financieros, insisten en provocar una tercera guerra mundial. Parece locura, parece una película de ficción, pero es la pura, la pura realidad. La seguridad de las bases claves del Reino Unido, donde están los militares estadounidenses. Nada más y nada menos. Yo creo que usted es una de las mayores crisis de seguridad que está enfrentando actualmente el Reino Unido. Y que, por supuesto, está negando reconocer. Porque lo peor del caso es que estos señores niegan las graves crisis que tienen en este momento en sus países. Y, por supuesto, todo Occidente, dependiendo de los Estados Unidos, ¿no? Con su supuesta superioridad aérea total, que ha desarrollado sistemas de defensa extremadamente sofisticados, pura, puro discurso barato. La realidad es que ahora Rusia es una superpotencia militar y nuclear muy difícil de vencer, extremadamente difícil de vencer, que Occidente no ha podido adaptarse rápidamente a esta nueva era de la guerra moderna. Y, por supuesto, estos drones, al ser dispositivos pequeños, de bajo costo, pues hace que se puedan producir en masa. Y, incluso, con solo drones, este enemigo silencioso ha podido enloquecer a Reino Unido y a Estados Unidos. Nada más y nada menos. Vamos a seguir viendo el siguiente reporte. La creciente dependencia de los sistemas aéreos no tripulados en conflictos recientes, como la guerra en Ucrania, ha expuesto tanto las capacidades como las limitaciones de estas tecnologías. Sin embargo, lo que distingue a estos ataques es la incertidumbre que los rodea. A diferencia de los drones utilizados en Ucrania, que en su mayoría son de origen ruso o de fabricación artesanal, los dispositivos que han invadido el espacio aéreo británico parecen operar con una precisión inquietante, lo que sugiere una tecnología más avanzada. Si bien hasta ahora no se han reportado ataques directos contra instalaciones o personal, la sola presencia de estos drones representa una violación significativa de la seguridad. Este incidente ocurre en un contexto de tensión creciente entre Occidente y Rusia, exacerbada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados, que incluyó un flujo constante de armamento y apoyo financiero a Kiev, ha puesto una enorme presión sobre los arsenales de la OTAN. Según un análisis reciente, los países de la Alianza Atlántica enfrentan una crisis de inventario con reservas de municiones, misiles y otros equipos militares críticamente mermadas. Esta situación, agravada por una estrategia de confrontación simultánea como Rusia y China, ha llevado a algunos analistas a cuestionar si Estados Unidos está comprometiendo su capacidad de respuesta global. El despliegue de tropas británicas en las bases afectadas buscan reforzar la vigilancia, pero también tiene un componente político. Londres y Washington no pueden permitirse mostrar debilidad en un momento en el que sus adversarios observan cada movimiento con atención. Sin embargo, este refuerzo militar también pone de manifiesto las limitaciones de la cooperación transatlántica. Los sistemas de defensa aérea desplegados en Europa, muchos de ellos fabricados por empresas estadounidenses como Rayton y Lockheed Martin, han sido promocionados como los más avanzados del mundo. Pero estos episodios de drones no identificados ponen en tela de juicio esa narrativa. En términos diplomáticos, este incidente plantea un dilema delicado para los líderes occidentales. Si los drones son de origen extranjero, responder con fuerza podría escalar la situación a un conflicto abierto, algo que ni Londres ni Washington parecen preparados para manejar en este momento. Bueno, continuamos con este reporte. Se habla del origen de estos drones. Occidente sigue buscando respuestas. Pero más como una adivinanza que un trabajo de inteligencia, ¿no? Pero para algunos analistas que ponen sobre la mesa, ¿acaso no es obvio esto? El despliegue de drones sobre bases que albergan fuerzas de los Estados Unidos en Reino Unido, un Reino Unido que ha dado misiles de alto alcance para que Zelensky ataque su territorio, pero además con el nuevo panorama que se cierne sobre Europa entrando diciembre, que son las declaraciones del canciller alemán Olaz Scholf de activar el artículo número 5 de la OTAN y por el otro lado también está el tratado de defensa entre Alemania y Reino Unido, que nada es casual, amigos de prensa alternativa. La pregunta que cabe aquí es que si estos señores no pueden ni siquiera identificar a quién o a quiénes le pertenecen esos drones que están sobrevolando las bases más importantes del Reino Unido donde se albergan militares estadounidenses y por supuesto esos militares no vienen solos. ¿Será suficiente esta firma de este tratado de defensa entre Alemania y Reino Unido para salvar a la OTAN mientras Europa se prepara para una guerra y con el cambio de nuevo presidente en los Estados Unidos? Porque recordarán ustedes que hace nada los ministros de defensa de Alemania y Reino Unido firmaron un acuerdo y un tratado de defensa esto fue la semana pasada reforzando la cooperación en tierra mar y aire así como en las capacidades de ataque de presión profunda que implica la cooperación de estos dos países Alemania y Reino Unido con el objetivo por supuesto de ejercer digamos una suerte de disuasión a Rusia pero volvemos a la pregunta ¿los salvará esto de de Rusia y salvará esto a la OTAN cuando no pueden identificar de dónde provienen los drones no la firma de este acuerdo vincula no solamente a Alemania y al Reino Unido también incluye a Francia a través de tratados bilaterales y los expertos llevan semanas advirtiendo que la OTAN y la seguridad de Europa podrían entrar en una posición precaria muy precaria y bueno por supuesto el gobierno alemán ha estado preparando para cuando Donald Trump agarra la Casa Blanca poner en la mesa este acuerdo de defensa pero incluso hay otros expertos que van más allá y sugieren que están colocando a Europa como el gran objetivo para Rusia porque con Ucrania no lo lograron no lo lograron actualmente están buscando la manera de provocar a Rusia con lo poco que puede quedar de la intervención de Ucrania en este panorama no lo que sí es cierto es que de todas todas Reino Unido no puede garantizar ni siquiera su propia seguridad ni siquiera puede garantizar la seguridad de sus propias bases porque si estos drones llegan con tal facilidad a las bases más importantes que no impide que lleguen misiles si se se van se van a una confrontación directa con Rusia y además recuerden ustedes que el Orenski ya probado por Rusia tiene la capacidad de eliminar Londres del mapa en menos de siete minutos aún así estos señores siguen insistiendo siguen jugando este peligroso juego pero al mismo tiempo pasan vergüenzas como esta drones que llegan sobrevuelan las bases y estos señores no saben ni de dónde sale vamos a ver la última parte del report no actuar también tiene sus riesgos ya que podría ser interpretado como una señal de debilidad en cualquier caso el incidente refuerza la percepción de que la estrategia de confrontación adoptada por el occidente colectivo contra Rusia y China pueden haber sido un error de cálculo si bien Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar del mundo su enfoque en conflictos regionales ha desviado recursos críticos de otras áreas estratégicas el pentágono enfrenta ahora el desafío de equilibrar su compromiso con Ucrania con la necesidad de prepararse para un posible enfrentamiento en el Indo-Pacífico justo allí China ha demostrado capacidades militares cada vez más sofisticadas la reciente modernización de las fuerzas armadas chinas combinada con su creciente influencia en regiones clave en el Pacífico plantea una amenaza que Washington podría no estar en condiciones de contrarrestar eficazmente además el incidente con los drones en el Reino Unido subraya un problema que ha sido ampliamente ignorado la creciente vulnerabilidad de las bases militares en territorio aliado durante décadas la doctrina militar estadounidense se ha centrado en proyectar poder desde ubicaciones estratégicas alrededor del mundo pero este enfoque depende de la seguridad de estas instalaciones algo que estos ataques de drones han puesto en duda si adversarios como Rusia o China pueden explotar esta vulnerabilidad el equilibrio de poder global podría cambiar de manera significativa mientras tanto los halcones belicistas en Washington y Londres enfrentan una creciente presión para actuar pero cualquier respuesta tendrá que considerar no solo las implicaciones tácticas sino también las estratégicas en un mundo donde las líneas entre la guerra convencional y las operaciones encubiertas son cada vez más difusas la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas amenazas será crucial y en este momento a Occidente le cuesta mantenerse al día la campaña de apoyo incondicional a Ucrania vista por muchos como una muestra de unidad en Occidente también ha tenido un costo político y económico significativo las sanciones contra Rusia diseñadas para debilitar su economía han tenido efectos secundarios que han perjudicado a los propios países occidentales en Europa la dependencia del gas ruso ha generado una crisis energética que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas drásticas para asegurar el suministro y en Estados Unidos el gasto militar en Ucrania ha generado críticas internas con algunos legisladores cuestionando si estas inversiones son sostenibles a largo plazo en última instancia los ataques de drones en las bases británicas son un síntoma de un problema más amplio la incapacidad de Occidente para adaptarse a un panorama de seguridad global en rápida evolución mientras los líderes en Washington y Bruselas continúan priorizando una estrategia de confrontación sus adversarios han encontrado formas creativas y efectivas de explotar sus debilidades y si no se toman medidas para abordar estas vulnerabilidades el costo podría ser mucho mayor de lo que nadie en Londres o Washington está dispuesto a admitir bueno vamos a hacer las consideraciones finales de este reporte parece entonces que Londres y Washington están asumiendo que estos ataques son simplemente un caso de incursiones no identificadas ¿no? pero ¿qué tal si realmente lo que está sucediendo es que estamos presenciando un cambio en las reglas de juego porque si lo ponemos de una perspectiva más abierta Rusia no necesita una confrontación directa no la necesita no necesita entrar a un conflicto en gran escala es Occidente quien está empujando este escenario que está llevando al mundo a este escenario lo que sí es cierto es que Rusia ha erosionado el poder militar de Occidente sin desencadenar una guerra abierta sin desencadenar una guerra directa simplemente Rusia Rusia ya es una superpotencia militar y nuclear con una tecnología superior a la de Occidente por digamos que una década aproximadamente dicen los analistas y ya esto de por sí erosiona la supremacía militar que tenía Estados Unidos y que tenía la OTAN entonces Rusia no necesita que se desate una tercera guerra mundial aunque si bien es cierto Rusia tiene un aparataje de inteligencia tan sofisticado en la que sí incluyen drones esto no puede asegurarse 100% que sea un trabajo ruso ¿no? seríamos imprudentes nosotros al remitir este hecho o asegurarlo al 100% ¿no? lo que sí podemos decir acá es que incluso este hecho que es vergonzoso para los Estados Unidos y para Reino Unido el que no puedan combatir adecuadamente a estos drones que sobrevuelan estas bases sin duda alguna esto pone incluso golpea muy duro la moral de las tropas del Reino Unido y de las tropas de Estados Unidos que están allí en esas bases además además de la confianza pública y la confianza internacional la estabilidad incluso de sus propios ejércitos de todas formas la falta de respuesta contundente por parte de Londres y de Washington es una señal clarísima de debilidad estos señores no saben de dónde salen estos drones y vuelvo y repito cada uno de esos países tienen realidades complejas a lo interno crisis profundas a lo interno y aún así sus líderes completamente desconectados de esa realidad insisten en desatar un conflicto de escala que no podemos ni siquiera medir las proporciones se preguntan incluso los internautas cómo puede pretender Estados Unidos y Reino Unido mantener ese orden de supremacía de influencia en el mundo si ni siquiera pueden defenderse de unos drones que están sobrevolando sus bases más importantes y lo que es más importante y preocupante para ellos quienes los están observando quienes les están mandando estos drones no podemos evitar pensar en que esto puede ser una señal de lo que vendrá sobre todo en este panorama que tenemos el día de hoy amigos de prensa alternativa con unas amenazas muy claras de Alemania con unos intentos desesperados de Joe Biden quien está a escaso un mes y unos días de salir de la Casa Blanca con el contexto de un Donald Trump que se reveló por allí cinco puntos con los que quiere iniciar las negociaciones para el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania cosa que no le conviene a los del poder de la industria militar estadounidense es muy complicado no pensar en lo que puede venir en los próximos días amigos de prensa alternativa la tensión está que se corta con un hilo en Europa lo que sí es cierto es que Rusia ya no es que desafía la superioridad militar no es que es superior ya a Occidente en lo convencional hablamos de guerra convencional y en la guerra moderna la guerra moderna que implica misiles hipersónicos nuevos sistemas de defensa nuevos sistemas de tecnología de radar de drones es ya superior lo que sí es cierto es que Occidente está allanando el camino preparando el terreno forzando a Rusia a que reaccione a que actúe para llevar a toda Europa a consecuencias catastróficas y esta nueva realidad podría verse entonces el mundo atrapado en una guerra muy violenta muy muy violenta muy sangrienta y que pone en riesgo absolutamente todo y a todos estas incursiones con drones son un claro recordatorio de que la guerra del futuro y de la guerra que se ve en el panorama por las propias acciones occidentales no tienen nada que ver con las guerras del pasado esto es algo nunca antes visto no hay manera de poder calcular las nuevas amenazas que se pueden desarrollar en este contexto lo que sí podemos ver es que hay un gran riesgo un gran riesgo para la humanidad un gran riesgo para Europa de que queden atrapados en un conflicto de magnitudes incalculables que ciudades europeas enteras sean eliminadas del mapa en todo caso amigos de prensa alternativa nosotros acá en el canal vamos a estar muy pendiente de lo que esté sucediendo en Europa del este la situación está verdaderamente compleja los ánimos están muy tensos todos la situación que está generando Estados Unidos en este momento parece una situación descabellada desquiciada pero esto de igual manera puede generar consecuencias catastróficas y nosotros acá en prensa alternativa vamos a estar llevándoles a ustedes todas las actualizaciones de lo que esté pasando con esta situación en Europa del este con lo que esté pasando en Medio Oriente incluso con lo que esté pasando en Asia Pacífico porque nos compete a todos y a todas esta situación a todos y a todas y acá nosotros vamos a llevarle toda la información de primera mano en tiempo real de lo que está sucediendo y esperemos entonces que en los próximos días se pronuncie el presidente Vladimir Putin sobre toda esta situación por ahora Reino Unido está dejando el balón Alemania en estos días intentos desesperados acciones desesperadas por parte de Joe Biden el reloj está corriendo y le queda muy poco chance a este señor de desatar lo que quiere para la humanidad que es una tercera guerra mundial yo soy Mirelui Gutiérrez y nos vemos en el próximo video